El gobernador del Estado de Mérida durante su participación en el programa Estrenando el Día que transmite ULA-FM 107.7 respaldó el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, así como también reconoció el liderazgo que tiene el presidente Juan Guaidó, ya que indica que es momento de crisis y definiciones en el país. He dicho, nosotros respaldamos la ayuda humanitaria, respaldamos el liderazgo que tiene Juan Guaidó, porque consideramos que en este momento el país tiene que ir avanzando y nosotros estamos casados. Yo no ando ocultando mis actuaciones, yo las saco en las redes, saben dónde ando, saben para dónde voy, y llego a las 1, 2, 3 de la mañana dando solución parciales y dando la cara para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Como la definición es tan clara, el gobierno nacional ese que supuestamente es el que dice que no quiere dar los pasos necesarios a este país, pues tiene que hacerlo. La crisis no la aguanta nadie, crisis en todos los ámbitos, en todos los sectores, y nosotros vamos avanzando en la situación de lo que está planteando la Asamblea Nacional en estos momentos. Destacó que la grave crisis en servicios públicos que se tiene en el Estado es responsabilidad del gobierno nacional, que encabeza Nicolás Maduro. Del gobierno que está ya en Miraflores, que es el que yo en lo particular cuestiono, porque no dan las soluciones a este país, y definitivamente allí se nos quitó en un proceso de una campaña electoral la administración de Aguas de Medio. El problema del aseo, en el cual nosotros hasta el mes de enero ayudamos, y nosotros hemos venido dando la cara, hemos venido limpiando, que es la competencia final de la gobernación. Lamentablemente tengo entendido que la alcaldía está haciendo todo el esfuerzo necesario para poder avanzar en la recolección de los desechos óleos, y nosotros abajo, en Lomas del Calvario, dando el mantenimiento para que los camiones puedan asexar. Pero es que allí también hay días donde preponderantemente ejerce la presión política el alcalde de Lagunilla, y a veces manipulando a los obreros que los paga la gobernación del Estado. Y la oscuridad la tiene la responsabilidad, corpuele. Es más, yo tengo que decir que no solamente es en Meria, en El Vigía, en Tobar, es en toda Venezuela. Corpuele por ese supuesto ahorro energético, que yo no sé a quién él estará, y ahora con la sequía es peor, porque anteriormente decía que era por la abundancia de agua y que no había suficiente empuje para darle electricidad, ahora será la sequía. Sin embargo, aquí todo lo que tú me has dicho es prácticamente competencia del gobierno nacional y de los propios municipios. Refiere que muchos de los recursos que llegan al Estado son manejados desde una oficina ubicada en Corpo Andes, y no desde la gobernación como es debido. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.